Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se envicia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Pégate, que la noche está empezando, Pégate, que flowense conmigo Pégate, que la noche está empezando, Pégate 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 Pégate